Y en este caso vamos a hablar con nuestro especialista en ambiente, con Nicolás Bardella, que también vamos a agregar a la mesa a un invitado especial que es Marcos Actís, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Nicolás y Marcos, bienvenidos. La Melga y Pablo Gago los saludan. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Nico. ¿Todo bien? Hola. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gusto tenerte en esta mesa virtual, por llamarlo de alguna manera, pero lo importante es poder mostrar, Marcos, que la educación pública en la Argentina es exitosa, que apuesta al progreso, apuesta al valor agregado. Y en el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, están trabajando fuertemente en distintos proyectos. proyectos y en este caso, quiero que nos cuentes un poquito cómo van desarrollando este micro eléctrico como desarrollo tecnológico nacional. Bueno, el micro es la culminación de años de trabajo en el tema, sobre todo, de baterías de litio, que empezaron como una cuestión de desarrollo satelital y espacial, y que después, bueno, fue derivando a distintas cuestiones de la vida, así podríamos decir, de las personas, ¿no? Porque muchas veces lo que queremos demostrar es que cuestiones espaciales son usadas después en la vida normal de la gente. Y es un poco lo que ha pasado con este tema, con las baterías de litio. Cuando estamos hablando de 2004, nadie hablaba de litio en ese entonces. El boom del litio es de los últimos años. Así que pensamos en eso y después de pasar por varias instancias, llegamos a lo que podría impactar más en Argentina, que es el desarrollo de un micro eléctrico a batería y de reconversión, ¿no? Porque no estamos hablando de un micro salido de la fábrica, ¿no? Eso es un poco la idea. Nico, ayudanos a llevar adelante esta charla. Vos también sos de esa casa de estudios. Y contanos un poco también cómo es el trabajo dentro de la facultad, Nicolás, y cuántos participan en este tipo de proyectos y cómo se los incorpora a los alumnos. Sí, es importante remarcar ahí lo que comentaba Marcos, que esto no es del último tiempo lo que vienen trabajando en la facultad. Esto lleva muchos años de trabajo y en las distintas instancias para poder llegar a tener esta última, que es el micro eléctrico. Pero quiero hacer hincapié en esto que comentaba Marcos recién. Esto es un micro cero kilómetro con baterías de litio, un micro eléctrico cero kilómetros que ya está puesto acá en el país, desarrollado de forma complementaria entre la universidad, la facultad de ingeniería y una empresa privada, Transporte 9 de Julio. Pero además que te permite ese mismo desarrollo que lo han hecho en otras instancias, reconvertir micros que hoy por hoy pueden llegar a quedar fuera del entramado actual, porque cumplen los 10 años y no pueden seguir estando en circulación, se puedan llegar a reconvertir para poder utilizarlos. Entonces, ese último concepto que comentaba Marcos creo que es muy importante. Después todo lo que es, la cantidad de personas que trabajan y se dedican y demás, se lo dejo a Marcos por ahí para que lo amplíe, porque todo lo que hacen desde el GEMA, el Centro Tecnológico Aeroespacial y demás, es hiperinteresante y son muchas cosas, no es solo esto. Marcos, ahí contanos entonces, ¿cuántos participan? ¿Cómo empezó este proyecto? Bueno, la participación es de alumnos y docentes e investigadores de la facultad. Los alumnos van pasando, porque está la idea de un proyecto de largo plazo, los alumnos son parte del trabajo, algunos se quedan y otros se van. El Centro Tecnológico hoy tiene alrededor de 70 becarios, que muchos trabajan en este proyecto y otros en otros proyectos, porque participamos no solo en este ANR asociativo con la empresa 9 de Julio, también participamos con Mateo, Baterías Mateo, que está haciendo todo el sistema de reciclado de baterías, y quieren ir hacia el litio. Estamos con un tema de un avión eléctrico, con una empresa privada también, a Bien, que estamos instalando todo un equipo de motor y baterías, se está trabajando en el parque solar de la universidad, o sea, la cantidad de gente que trabaja es alrededor de 100 personas involucradas, pero en distintos proyectos, y no quiere decir que uno está en un único proyecto, porque el chico que sabe en control de las baterías va a trabajar tanto en el avión, en el micro, en el tronador, que es el lanzador donde lleva baterías también de litio, y en otros proyectos. Entonces, en realidad es un... mueve, impacta en mucha gente del centro tecnológico, y eso es lo importante, que se capacita la gente, que después siga haciendo trabajos afuera de la facultad. Entonces, te hago una pregunta, o entendiendo que hay capacitación, que hay convenios, ¿tenemos la cantidad de ingenieros que el país necesita, o podemos, o necesitamos desarrollar más ingenieros con la cantidad de proyectos que vos me estableces, o por lo menos que tienen entre manos? No, no, obviamente. La Argentina tiene escasez de ingenieros, el mundo tiene escasez de ingenieros, salvo las grandes potencias que incentivan el estudio de las carreras. Nosotros no estamos bien, normalmente lo ideal son cada 2.000 habitantes un egresado, nosotros andamos en 7.000, 8.000 habitantes un egresado, con lo cual hacen falta más ingenieros. Obviamente, es una cuestión de formación, son carreras duras, la formación que se necesita para seguir una carrera no es fácil, nosotros tratamos de prepararlos, pero te imaginas que a nivel de la facultad de ingeniería egresamos 450 egresados por año, cuando en el país tenés entre 6.000 y 7.000 egresados, con una salvedad que nosotros no lo tenemos, que la mitad de esos egresados son en sistemas informáticos, ingenieros en sistemas informáticos. O sea, de las 13 carreras que tenemos nosotros, nos tendríamos que comparar con 3.000, 4.000 ingenieros a nivel país. O sea, estamos en el 10% de los graduados de ingenieros del mismo tipo que los nuestros, a nivel país. Sí, Marcos, Patricia te habla. Yo te quería preguntar un poco como la salida hacia afuera, digamos, que tienen toda esta investigación que están haciendo ustedes, me refiero a la potencialidad de que esto se convierta, por ejemplo, ese micro que ya funciona, ¿no? Creo que tiene un recorrido interuniversitario, pero podría perfectamente tener un recorrido como los otros colectivos, ¿no? Después las baterías también podrían ser parte de otros vehículos, ¿no? ¿Cómo es esa salida, digamos, de lo que es esa especie de útero que tiene la universidad hacia afuera? Mira, yo lo que veo y me cuentan cuando hablo con empresarios y otras empresas, no es lo mismo los chicos que se reciben y solamente cursa y van al sistema productivo que aquellos que han trabajado en proyectos y en laboratorios. Realmente hay una capacitación muy importante cuando trabajan, además de estudiar, pueden trabajar en los laboratorios y hacer estas cosas. O sea, los prepara para lo que es la vida profesional. Pero lo importante es que hay una gran necesidad de desarrollar proyectos de este tipo o los que sean de valor agregado y para eso se necesitan ingenieros. Nosotros, por lo que te decía hoy, los chicos participan en los proyectos, se van y viene otro chico y se siguen formando. Lo que necesitamos es mantener los grupos de profesores, investigadores en la facultad y para eso necesitamos un proyecto, o sea, a largo plazo, que la gente sepa que participan en proyectos, porque muchos de los que estamos acá en la universidad estamos más por los proyectos que por nuestros suelos. De eso no me quedan dudas, Nico, ¿no? Decime, Nicolás. Sí, sí, sí. No, que otra cuestión también muy interesante que hace la Universidad Nacional de La Plata y principalmente también la Facultad de Ingeniería es relacionarse con todo el entramado productivo, con las industrias directamente, porque acá es muy importante que no queda solamente en el estudio, en un laboratorio y queda esa investigación perdida en un paper, sino que esto se traslada a todo lo que es el desarrollo y el acompañamiento hacia los distintos tipos de industrias. Y además, eso, por supuesto, que se fundamenta en algún sentido en todo lo que es las importaciones que se pueden evitar respecto de los desarrollos internos que se realizan. Porque haber desarrollado de la facultad un microeléctrico significan varias cuestiones que se hicieron acá y no se van a comprar a otro lado. Y cuanto mucho pasa también que para esta sustitución de importaciones tal vez sea traer, por ejemplo, las celdas de las baterías de litio y ensamblar acá las baterías de litio. Y eso ya repercute en gran parte en esta sustitución de importaciones. Y por otro lado, todo lo que es el desarrollo de la minería de litio, que venían hablando incluso en el bloque anterior o en las distintas veces que nos hemos juntado, ¿cuánto repercute? Y acá, Marcos, te doy el pie para que nos puedas comentar lo que es la extracción del litio de acá, ¿a dónde se va y por cuánto viene? ¿Y cuánto nos podríamos ahorrar tener desarrollos internos? Sí, Nicolás, tal cual como decís vos, un poco la fábrica que se está instalando de baterías acá en la facultad nace un poco con toda esta trayectoria de la universidad. Pero para que sepan ustedes, una tonelada de litio que puede tener, no sé, bueno, porque es valor que va variando, pero puede estar entre 10.000 y 20.000 dólares, una tonelada, que es a nivel técnico de batería, pero que no se procesa para las baterías acá en Argentina, sino que se va a China o algún otro país, y después nosotros tenemos que traer el litio para hacer las baterías en Argentina. Pero más que todo les quería comentar que este micro que está circulando por La Plata, que tiene una autonomía de 200 kilómetros, el pack de batería para hacer eso sale 70.000 dólares. Ahora bien, ¿cuánto litio tiene? No tiene más de 40 kilos de litio esa batería. Y el resto es aluminio, cobre, grafito, plástico, y bueno, y electrodos de níquel para hacer las uniones y nada más. Fíjense usted el valor agregado que tiene el litio, que ese litio que se lleva de acá totalmente sirve para batería, se transforma en una tonelada de litio nivel batería. Eso da la pauta de cómo está el mundo, y hoy por hoy prácticamente hoy no hay posibilidades de competir con estos grandes monstruos que producen las baterías en los lugares donde no tienen litio. Sí. Bueno, un poco quería volver un poco entonces sobre eso. ¿Cuál es el interés de las industrias o de las empresas sobre estos desarrollos que se están llevando dentro de la universidad? Bueno, por supuesto, esto que comentaban, este micro está entre uno de los actores que participa, es una empresa, la empresa 9 de julio, dijeron, ¿cierto? También entiendo que con ITEC están haciendo algo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, ITEC con la universidad, la universidad es el lugar en la universidad y ITEC está trabajando con la universidad para hacer las baterías acá. Pero son a nivel prototipo, a una escala muy chica, servirán para 10, 20 colectivos al año, no es una producción industrial, pero bien, la idea es que estas cosas se repliquen, sobre todo en el norte, porque tenemos que empezar a pensar en Argentina que el valor agregado se debe dar en origen, queremos federalizar el país. Entonces, se está pensando en escalar esta planta en el norte argentino. Pero lo que también tenemos que pensar, que un micro traído completamente de afuera, fabricado de afuera, sale alrededor entre 500 y 400 mil dólares. Reconvertir un micro, trayendo todo de afuera, para una unidad sale 160 mil dólares. Pero para, si uno aumenta el número, lo baja a la mitad, a 80 mil dólares, y se puede hacer toda la otra cadena de valor, que es las carrocerías, tapizados, asientos, pintura, vidrios, y todo el resto del micro, se hace acá en el país. Lo único que no se hace de un micro en el país, actualmente, es el chasis, o sea, los hierros, y el motor que se trae de Brasil. Antes se hacía, obviamente, todo eso acá. Hoy se trae de Brasil. O sea, yo lo que temo es que el día de mañana va a entrar ese chasis y ese motor eléctrico y esas baterías van a venir de Brasil, teniendo la oportunidad de hoy de instalarlo acá en Argentina. Aunque uno traiga importados el motor y las baterías. Entonces, perdón, entonces, Marcos, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos los profesionales, los están formando ustedes muy bien. ¿Qué es lo que estaría faltando para dar ese puntapié, para que no nos ocurra este escenario que estamos temiendo? Una decisión política y un acuerdo, obviamente, con las empresas, porque uno no va a querer competir con las empresas que actualmente tienen este negocio. Si no, creo que nosotros por eso apuntamos la reconversión, porque en el AMBA, solamente en el AMBA, 2.000 micros dejan de circular por vencimiento de los 10 años, lo que decía hoy Nicolás, con lo cual podríamos nosotros empezar con esos 2.000 micros, con capacidad propia, para llevarlos al interior del país. O usarlo en línea alternativa del conurbano, que siempre nos estamos quejando que faltan colectivos. Justamente, Marcos, ahí tengo una pregunta de un oyente que dice, si estos colectivos eléctricos son silenciosos y producen pocas emisiones contaminantes, ¿qué faltaría para concretar la instalación de una máquina tipo SUV para que puedan habilitar su circulación como transporte urbano? Bueno, esas son las cosas que yo a veces no entiendo de nuestro querido país. Cuando se han traído micros de afuera, que circulan en Mendoza y en otras partes del país, que circularon en Capital también, automáticamente eran aprobados y tenían las máquinas SUV. Este colectivo todavía estamos en trámite para tener la máquina SUV. Obviamente, el operador, la empresa 9 de Julio, podría sacar una máquina SUV de un micro que está funcionando y pasársela a este para que circule. Nosotros no queremos hacer eso, porque la ley dice que si uno pone un micro sustentable, se le debe adicionar una máquina SUV. Por ejemplo, si la empresa tiene 100 máquinas SUV actuales para funcionamiento normal, al tener un colectivo no contaminante como este, se le debería sumar una máquina SUV. Bueno, todavía no hemos podido lograr eso. Esas son las contradicciones y me preguntaban antes qué tenemos que hacer para que esto nazca en Argentina. Primero tenemos que sacarnos la mentalidad colonialista que tenemos y empezar a aplicar y que las cosas que hacemos nosotros son tan buenas como las que vienen de afuera. Cuando aceptemos eso, vamos a poder confiar en lo que hacemos en Argentina al igual que lo que viene de afuera. Y sumo una cosita más a esto que plantea Marcos, que es el tema del mercado. Si nosotros hoy no tenemos mercado, digo nosotros en el sentido, si nosotros nos pusiéramos a armar motores eléctricos y baterías eléctricas, ¿a quién se la vendemos? ¿Vamos a tener mil motores para hacer por mes para vendérsela a los micros que salen? Y van a decir, no, ¿cuánto sale el motor? ¿Qué es más caro? ¿Qué no? ¿Qué se puede? ¿Qué es la normativa? Por eso es cuando se plantea la voluntad política que hay que tener acá para ir en este camino. Porque vos al principio, cuando estás queriendo desarrollar algo no contaminante, que no genere emisiones y que tiene toda una tecnología aplicada, el mercado, salvo que sea beneficioso desde el punto de vista económico, no lo va a querer agarrar en un primer momento. Pero esta es donde tiene que estar la política atrás, la política con una mirada mediana o largo plazo que permita favorecer esto. Y no después decir, como mercado Brasil es mucho más grande, cuando tiene un mercado más grande, desarrolla los motores, desarrolla la batería y después nos trae a nosotros. ¿Por qué no lo pensamos al revés? ¿Por qué no lo hacemos nosotros acá y podemos llegar a un mercado más grande posteriormente? Pero necesitamos necesariamente esa decisión y ese apoyo político para que estas cuestiones se puedan dar en gran escala, por así decir, y que no quede a modo de prototipo o de un empresario visionario que invirtió plata de su bolsillo para poder hacer estas cosas. Lo que está claro, Nicolás, que desde la Universidad Nacional de La Plata tienen esta mirada de decisión política, tienen la mirada de establecer acuerdos, convenios con distintos desarrolladores de proyectos a nivel tecnológico para poder seguir estableciéndose como una universidad elite a nivel capacitación, a nivel formación y poder desarrollar este tipo de proyectos porque no solo está el microeléctrico, está el parque solar, hay un montón de otros desarrollos que pueden mostrar que tenemos capacidad a nivel humana. Marcos se quejaba de la falta de ingenieros y realmente es una pena porque tenemos la capacidad en la formación de ingenieros para poder progresar en este país. Sí, me diste el pie porque muchas veces se critican, yo estoy también en el proyecto del lanzador de satélites, muchas veces se critica por qué un país apuesta a estas cosas si tiene tantas necesidades de otro tipo. Tanto Estados Unidos como China, los generadores de ciencias duras, de egresados de ciencias duras, es a través de los proyectos espaciales, tanto en China con todo el plan espacial de llegar a la Luna y Marte y lo mismo en Estados Unidos. Con el programa Apolo en Estados Unidos fue la década de más anotados en las carreras técnicas de ingeniería o científicas en Estados Unidos. Nunca se alcanzó los niveles que se tuvieron en los años 60. Ahí ya está marcando algo, ¿no, Marcos? Sí, quiero decir que los grandes países tienen la actividad aeroespacial es la que tracciona las otras actividades y entusiasma a los chicos a elegir carreras de este corte, aunque después no trabajen en la industria aeroespacial, pero lo siguen los subsistemas que esto genera, ¿no? Entonces me parece que tenemos que dar una impronta de país de desarrollo para hacerlo atractivos a nuestros pibes y que sepan que siguiendo estas carreras duras van a poder hacer las cosas que quieren hacer en el país y no tener que irse afuera. Ojalá este mensaje, esta reflexión que traías a la mesa ocurra porque comparto contigo. Primero es que necesitamos muchos más ingenieros. Tenemos un montón de proyectos que podemos desarrollar. La Melga recién hablaba también de ITEC, ustedes hablan de GEMA. Hay un montón de grupos y proyectos que se pueden realizar a través de asociaciones. Me parece que la Universidad Nacional de La Plata es el camino porque muestra que hay decisión política, muestra que hay capacidad y podamos retener a esos jóvenes primero en las carreras duras y después que no se vayan del país en busca de la tentación porque hay algunas otras carreras que hoy se pagan mejor o que la problemática que tenemos a nivel económico con el cambio busquen trabajar hacia afuera y que puedan trabajar hacia adentro del país porque hay proyectos como este que demuestran que la realidad está cerca, que el país tiene posibilidad de desarrollo y además porque lo veníamos enganchando recién con el tema litio. Hay un montón de capacidad a través de la producción de litio en nuestro país que generan, en este caso, movilidad sustentable. Hablaba recién también Nicolás, corregime la posibilidad de que haya una fábrica de baterías de litio en nuestro país. Entonces, las posibilidades son muchas. El tema es encontrar y aunar a estos actores para que puedan unificar el proyecto, Nico. Exacto. Y vuelvo a hacer hincapié en una de las características principales que tiene la Facultad de Ingeniería que no se queda solo con el desarrollo académico del alumno, del alumno de grado ni del alumno de posgrado. Se trata de ir más allá y esa vinculación que se realiza con el sector productivo es fundamental y no se ve en muchas unidades académicas. Entonces, es algo para valorar porque los invitamos cuando quieran a recorrer la facultad, ahí van a ver los distintos laboratorios, la cantidad de cosas que hacen y que por ahí no se ven, no se muestran, no se conocen, pero tienen un impacto directo sobre la población. Entonces, me parece que es una casa de estudios como para poder marcar tendencias sobre esto que a veces decimos que falta a nivel político, que es la mirada de mediano y largo plazo, que podemos verla en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de La Plata, porque hay una mirada más allá del corto plazo. Nico, no tengo mucho más tiempo, pero cortito quería que me cuentes porque tenemos un beneficio para los oyentes, para los seguidores de Futuro Sustentable con una bonificación del 15% sobre los cursos del programa de Sustentabilidad Industrial. Contame el lanzamiento y cómo lo anunciaron desde la Universidad Nacional de La Plata. Sí, este año arrancamos con muchos cursos y programas de Fogrado orientados a un desarrollo profesional de los ingenieros, pero de muchas otras profesiones afines. Entonces, vimos programas de energía renovable, de inspección de obra, distintos tipos de cursos y ahora arrancamos el 19 de septiembre con el programa de sustentabilidad industrial. Arranca, tiene cuatro cursos, se puede dar en el transcurso de dos meses y, como bien decías, hay una bonificación para oyentes del programa de un 15% respecto de estos cursos y esta propuesta que estamos dando a partir del 19 de septiembre. Objetivos cortitos y duración. en este puntualmente se orienta a todo el que esté interesado en conocer más sobre la sustentabilidad a nivel de una industria. Hay distintos tipos de cursos desde gestión ambiental hasta energías renovables, gestión del triple impacto, procesos industriales sustentables, dura dos meses, son dos clases de tres horas por semana y para más detalles pueden encontrarnos en las redes de posgrado de la Facultad de Ingeniería para poder conocer ahí los objetivos, los contenidos, los profesores que son todos de la casa y de primer nivel y para poder conocer bien los horarios, modalidad de inscripción y demás. Nicolás, Marcos, muchísimas gracias por el contacto y felicitarlos porque con su granito de arena que ponen día a día no solo están en la formación, en la capacitación, sino están en el desarrollo de estos ingenieros e ingenieras que van a darle valor agregado para que este querido país progrese. Abrazo grande a la instancia. Gracias, buenas tardes. Gracias y que el desarrollo tecnológico es algo de largo plazo, ténganlo presente. Exactamente. Supera los gobiernos. Supera los gobiernos, exactamente, tiene que ser una política que tenga continuidad para poder desarrollar un país como todos queremos. Marcos, abrazo grande y espero verte pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y era Marcos Actís, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, acompañado de nuestro columnista y especialista ambiental Nicolás Bardella, que nos traían proyectos como el microeléctrico que está desarrollando ingeniería, que es una de las posibilidades y vos fijate cómo surge y cómo empiezan a unar fuerzas para que con la empresa 9 de julio reconvertir este micro y también hablamos de las posibilidades que tenemos y cómo también esas contradicciones que tenemos a nivel país de que un micro o sustentable no pueda conseguir su permiso para circular y su máquina de tarjeta sube para no poder circular. Te voy a decir algo más ya que estamos no voy a decir quién de los tres candidatos más importantes porque no son los únicos que quedaron pero te voy a decir recientemente realizó unas críticas feroces contra la Universidad Nacional de La Plata pero deligrándola totalmente lo cual demostraba de alguna manera su desconocimiento. A ver no podemos ir en contra de la educación pública gratuita pero además el desconocimiento porque seguramente esta persona que no voy a decir quién es pero es fácil saberlo no estaba al tanto seguro que no estoy absolutamente segura entonces digo por qué decir algo si uno desconoce por qué criticar desde el prejuicio la verdad que inconcebible a veces pero bueno es lo que nos pasa como país pero